El clima mediterráneo se localiza en las zonas bañadas por este mar y sus proximidades, con unas temperaturas comprendidas entre los 10 y 20 grados centígrados. Las precipitaciones se dan durante el invierno, primavera y otoño, ya que el verano es extremadamente seco, por lo que presenta valores comprendidos entre los 300 y 1000 milímetros anuales. La vegetación que se da en estas zonas es de bosque y matorral mediterráneo, con árboles y arbustos de hojas pequeñas y duras, largas raíces y gran presencia de matorrales. Los suelos son bastante fértiles en los cauces de los ríos y pobres en las zonas montañosas. Finalmente la fauna es bastante diversa, siendo los buitres, conejos, zorros y jabalíes las especies bandera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!